Escuchémoslo con un tema que está muy de moda. A ver. La izquierda que se planta, necesito. Gabriel Solano para el FITU. Se planta contra el fondo los milicos. Se están portando mal, serán castigados. Por eso en la urna no meto a Solano. Marca toda la lucha, hasta todos los barrios. No es izquierda, la y no es como de caño. Se están portando mal, serán castigados. Por eso en la urna no meto a Solano.